Hola por el micrófono Irving te escuchamos Hola por el micrófono Hola por el micrófono Donde estamos expresándonos En una extensión pacífica Ya estamos callando Queremos un México donde se repete Mándame un abrazo al carnal Mujeres y hombres para caminar libremente Donde todos podamos regresar a casa Queremos un México Que tenga igualdad de oportunidades Para todos Esa es mi lucha Ya no queremos más corrupción El presidente de la república nos convocó a ayudarlo Y nosotros hoy que ocupamos El presidente de la república Queremos ver su gran apoyo Queremos ver el apoyo De las diputadas De los senadores De los diputados De las senadoras Comprometidos con su pueblo Ya no queremos más de lo mismo Queremos un cambio verdadero Y el cambio verdadero Está hoy ahí con ustedes Con la gente que está manifestándose No solo por mi libertad Sino por la libertad De todos los presos políticos Como es el caso De que hay muchas mujeres más Que han sido encarceladas injustamente O como aquellas personas Que se les ha creado una carpeta Que no tiene ningún sentido Pero solo por llenar algunas cifras Hoy las prisiones Y yo doy cuenta de ello De que muchas prisiones Están llenas De peligrosos taqueros De peligrosos albañiles De personas que no saben leer o escribir De aquellas personas Que su delito tal vez Fue robar un pollo Para poder comer Es así De las pocas historias Que yo he escuchado Y que me llevaré Y les contaré en su momento A ustedes allá afuera Pero hoy Hoy les pido Que me sigan ayudando Mi voz no será callada Quiero agradecerle a mi familia En especial a mi madre Una mujer luchadora Una persona Que se ha comprometido Y que me ha dicho Que no se va a volver ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te queremos Lupita! ¡Te queremos! ¡Te queremos Lupita! ¡Te queremos! ¡Habla! ¡Habla! Gracias a todos De verdad Esto que están haciendo ustedes Me lo llevaré Por siempre En el corazón Como ustedes saben Mi vida Corre peligro Dentro o fuera Estamos tomando Algunas acciones Quiero decirles Que Que del penal De Gilotepec Hicimos la ha dado Almoloya de Juárez Solo por pedir Que se me diera La atención médica Un derecho Que está establecido En el artículo cuarto De la constitución Quiero hacerles También saber Que la directora Del penal Intentaba Automedicarme Que la Directora penal De Gilotepec Quería Que yo tomara Medicamento Que el cual Ella no es doctora Mas sin encambio Ella se la pasa No solo a mí Sino A todos Los reclusos Del penal De Gilotepec Se la pasa Recetándolos Ella Y eso No puede seguir No puede Atentar Contra los derechos Humanos De las personas Que están ahí Sean o no sean Culpables Su trabajo Es velar Y cuidar por ellos Yo hago responsable A la directora Del penal De Gilotepec De lo que me pudiera Llegar a pasar Así como también Hago responsable Tanto al gobernador Del Estado de México Como también Al presidente Municipal De Toluca Raimundo Martínez Carvajal Estoy injustamente Preso Mi voz Sigue siendo Escuchada Soy parte De la historia De este país Soy un feminista Soy un hombre De valores Soy un hombre Comprometido Y si tengo Que morir Voy a morir De pie Viva México La señora Gracias Frau De la noche Ella女 Gracias Viva Dóngame la del Los amigos y hermanos, vamos a finalizar el en vivo, vamos a cortar la transmisión. Aquí está la guajata con la raíz, le pedimos a Dios que nuestro hermano Irving esté pronto afuera, lo queremos ver, y la lucha, no nos vamos a cansar, se van a cansar ellos, pero nosotros no, porque están haciendo una injusticia con nuestro hermano Irving. Quieren que esté lleno de rateros en la nación, eso es lo que quieren, pero no nos vamos a dejar, ya nos cansamos, es todo. Gracias, gracias. Amigos y hermanos, pues aquí están todos los compañeros activistas, aquí están Bogulandia con todos los compañeros activistas. ¡Generada! 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 Amigos y hermanos, vamos a finalizar la transmisión, vamos a cortar este video, es muy emotivo, la verdad quiero agradecerle a todas las personas, quiero agradecerle a todas las personas por su seguimiento, por compartir los videos, pues yo creo que estamos aquí siempre en beneficio del pueblo, siempre estamos en beneficio del ciudadano, y esta vez le tocó al hermano Irving García estar encarcelado injustamente, violando el debido proceso, violando todas sus garantías y derechos individuales, y pues la verdad, la verdad, seguiremos y no vamos a parar nunca esta lucha, porque lo que estamos haciendo es justo, es digno, y hasta nos deberían de premiar, el único premio que recibe el amigo Irving García es estar encarcelado. Amigos, cuídense mucho, se despide de ustedes la raíz y Bogulandia, esta vez nos encontramos felices y tristes a la vez por lo que está pasando el hermano Irving, y así me la puedo pasar hablando de varios activistas, luchadores sociales y gente que alza la voz. Cuídense mucho amigos y hermanos, compartan, difundan el video, y síganos en la página, y activen la campanita, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!